Este miércoles 25 de febrero, los católicos inician el tiempo de cuaresma con la imposición de la cruz en la frente hecha de la ceniza, producto de la quema de las ramas de palma que se guardan después del Domingo de Ramos. En el caso de la Catedral de San Isidro de El General, se tendrán seis horarios para que las personas puedan asistir a la misa. Estas serán en la mañana a las 6, 8 y 10, mientras que en la tarde a las 4 y a las 6 y la última será a las 7 y media de la noche. Si desea conocer el horario de las eucaristías en las diferentes comunidades de la Parroquia San Isidro Labrador, tiene que comunicarse con la oficina parroquial o bien ingresar a la página en Facebook de la Parroquia San Isidro. Este año, la Semana Santa comprende del 5 al 12 de abril. El Domingo de Ramos será precisamente el 5 de abril, el Jueves Santo el 9 de abril, el Viernes Santo el 10 de abril y el Domingo de Pascua el 12 de abril. La tradición señala que durante la cuaresma los católicos se deben abstener de comer carne y realizar ayuno. El miércoles de ceniza y todos los viernes de cuaresma, así como el Viernes Santo, son días de vigilia, es decir, tampoco se come carne. Así que este miércoles inicia el proceso de cuaresma de los católicos.